Es importante tener esas evidencias porque sobre ello, pues bueno, ustedes saben que toda esta información en su momento puede ser utilizada por alguien en su momento cuando la necesite, la requiera. Y ya saben que está abierto un canal de YouTube que está en mi nombre que es J.Jesús Villegas Ausillo por si desean inscribirse y bueno, en su momento dado poder compartir ciertos, pues tomar como parte de esa información para conocimiento de algún tema en especial, ¿no? Sale entonces, en este caso para esta materia, pues estamos haciendo, estoy haciendo pues lo propio, ¿no? Ahí subiendo las clases y bueno, estamos al pendiente, ¿no? Bueno, entonces ahora lo que vamos a ver es otro de los videos que igual les voy a pedir por favor que tomen en cuenta ahí sus resúmenes. Vamos a ver otros personajes que también son muy importantes dentro de la física, que bueno, en realidad les he comentado que son muchos. Y bueno, hay personajes muy importantes que, sobre todo por su nombre tan solo, pues tienen mucho peso, ¿no? Tienen mucho peso en la aportación científica. Como es el caso de Galileo Galilei, Arquímedes, también estuvo, mencionamos a Ptolomeo, mencionamos a, bueno, ya comenté de Leonardo, Leonardo da Vinci. También están otros personajes como, por ejemplo, los que inventaron la imprenta, que es un, algo muy, muy importante. También este, vimos, también podemos ver otro video de otro personaje que también, pues bueno, todos ellos en realidad son importantes. Por ejemplo, tenemos a, a Lavoisier, que tuvo ver con la química, y también a, con Faraday, que fue parte de la electricidad, Darwin, en la evolución de la, del hombre, Newton, Pasteur, Thomas Alva Edison, Marconi, que formó parte de las ondas, Ford, que tuvo que ver de una importancia muy importante en la cuestión de los motores, la cuestión de la aviación, María Curie, que también formó parte de, de algo que en su momento había muchas dificultades, que ellos, con su esposo, tuvieron que ver mucho con la parte de la penicilina, y luego viene Albert Einstein, que él fue, de una u otra manera, revolucionó, pues, la parte de la ciencia, específicamente la física, la física mecánica, o la, o sí, la física moderna, por decirlo de esa manera, o mecánica moderna, que todo tiene, tiene que ver, con su trabajo de él, llega hasta la época del átomo, del átomo hacia arriba, por decirlo de esa forma, tiene que ver mucho con Albert Einstein, o sea, la, la mecánica clásica o mecánica moderna. Posteriormente, del átomo hacia abajo, pues, ya viene lo que se refiere a, a otros investigadores, que tiene que ver un tanto con la cuestión de, 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 de los átomos, de, de las microestructuras, que ahorita en la actualidad hay mucha información que tiene que ver con la parte de la mecánica cuántica, ¿sí? Con el, con la partícula de Dios, el bosón de Higgins, de, de Higgins, que es algo también muy importante. Luego vienen algunos otros personajes como Armstrong, los cuales tuvieron que ver mucho con, con la época de, de, de la, de la, en la etapa cuando llegó el hombre a la tierra, a la luna, ¿no? En este caso. Bueno, entonces, el día de hoy vamos a ver otros personajes que también son muy importantes. Ya vimos a Leonardo, a Leonardo da Vinci. Vamos a ver a otro de ellos, de esos personajes también importantes. Hay uno de ellos que se llama Enrique el Gigante, que tuvo que ver mucho con la cartografía. Ya les comenté de Gutenberg sobre la imprenta. Y vamos a ver otro personaje, bueno, ya hablamos un tanto de Galileo, pero vamos a hablar sobre la Bossier y la química, que es un personaje muy importante, que tuvo que, cuestiones muy, muy, muy fuertes en, en la parte de la química. Entonces, hoy el tema que vamos a ver, por si gustan anotarlo, se llama la Bossier, en este caso, la Bossier y la química. Ahorita les voy a compartir el vínculo. Recuerden que tienen que realizar un resumen de esas actividades, y eso, pues bueno, va a formar parte de sus actividades, de sus, este, bueno, de todo lo que están realizando, que forma parte de sus evidencias para su portafolio del mismo nombre de evidencias que vamos a tener al final de semestre, de parcial y al final del semestre, ¿no? Bueno, entonces, para ello, les voy a compartir la pantalla donde vamos a ver, en este caso, a Erase una vez, la Bossier y la química, ¿no? Entonces, preparen sus respectivos, este, documentos en Word, en una hoja tamaño K, bueno, su, hoja de su libreta, qué sé yo, ¿no? Entonces, vamos a buscar en esas pestañas, en este caso, a este personaje tan importante que se llamó, se apellido, la Bossier. Y ya les compartí la pantalla, espero que la puedan observar. ¿Y la pueden observar, ingenieros? Sí, profesor. Sí, profesor. Bueno, me parece más que excelente. Entonces, voy a cerrar un tantito mi micrófono. Bueno, todavía no, mi pantalla la voy a cerrar un poquito. Pero bueno, el audio lo voy a dejar, ahorita abro mi pantalla, pues. Entonces, vamos a comenzar con este video, que en la parte inferior, sí, bueno, vamos a empezar con, voy a reproducir, y voy a, posteriormente voy a parar para que ustedes puedan, en este caso, observar, y me dicen si ven y se escucha correctamente. La voy a reproducir. ¿Sí se escucha el audio y el video? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Entonces, corre y se va con, con el tema de, gracias, con la Bossier y la Química, va. Los inventores han hecho a nuestro mundo mejor, a ellos tenemos que agradecer lo que somos hoy. Por el labillo, la rueda, el melón, el melón y su imaginación, la civilización comenzó. Los inventores supieron nuestro tiempo medir, largos caminos y nuevos horizontes abrir. Nos dieron luz, me diré, a su tenacidad, y su genialidad pudimos con pan o puñir. Investigaron la Tierra y el sistema solar, pronto inventaron un medio de transporte ideal, y descubrieron un mundo infinito y decimal, a nuestro alrededor, que ya podemos verla viendo otra vida. Hoy como ayer, nuestros inventores sorprenderán, transformarán las utopías en realidad. Los inventores, los inventores, los inventores, los inventores. La guasía y la química. Qué calor hace, es insoportable. ¿Dónde está el maestro? Ya voy, ya voy, ya voy. Aquí estoy. Es un calor espantoso ¿Sabéis qué es el calor? Cuando sube la temperatura, ¿no? En la playa, al sol Cuando vuelvo a casa con sus pensos, las cosas se calientan El calor es el fuego Eso es interesante Pero, ¿y el fuego? ¿Qué es el fuego? Cuando algo se quema ¿Os acordáis del mismo grito, el griego? En la naturaleza hay cuatro elementos Tierra, fuego, aire y agua Esta ramita viene de la tierra Y se convierte en fuego No, metros, no hay cuatro elementos Solo hay un elemento básico El átomo ¿Te molestaría traerle un vasito de agua? Y dos mil años más tarde del siglo XVIII Los científicos seguían pensando que había cuatro elementos Tierra, fuego, aire Venga, maestro Y agua Pero, de una nueva ciencia La química iba a explicar claramente De qué se componen las cosas ¿Quién fue el inventor de la química? Varios científicos contribuyeron a su nacimiento Pero, fundamentalmente, Nahuasier, un francés que murió en la guillotina ¡Oh! ¡Le cortaron la cabeza! No es asunto de broma Fue una gran tragedia ¿Cómo iba diciendo Lavoisier? El calor es un elemento muy especial Como sabe todo el mundo, se llama flojisto ¿Sí, señor Lavoisier? ¿De qué se compone el flojisto, señor? No, no se sabe exactamente Pero, sin duda, lo sabremos muy pronto Si no sabemos lo que es, ¿para qué hablar de ello? Está apagado El flojisto ya no fluye Mira esto, rufián Has cometido una equivocación No soy una oveja Más bien, soy un lobo Perdón, señor Yo... Yo creía... No... La buena gente de París Se merece un alumbrado mejor que este Con 23 años, Lavoisier fue premiado con la medalla de oro de Luis XV Por su estudio sobre el alumbrado de París A los 25, fue elegido miembro de la Academia de las Ciencias En el mismo año, se convirtió en miembro también de la fermez general Y eso le costaría la vida ¿Qué es la fermez general? En aquella época, la fermez general cobraba los impuestos ¿Y por qué le costó eso la vida? Ya lo verás Vendo agua Deliciosa agua del Sena Caballeros, el problema es grave Ya no tenemos agua para la ciudad de París El agua del Sena está sucia Habrá que sacar agua de los bananciales Eso sería inútil De todos modos, el agua se transformaría en tierra ¿Cómo sabéis vos eso, señor? Es un hecho bien conocido Por curiosidad, ¿cómo os llamáis? Antoine Lavoisier Señor Lavoisier Cuando se deja agua en un receptáculo Siempre hay residuos de tierra Y el peso del agua aumenta Porque la tierra pesa más que el agua Yo no lo creo El agua pura permanece pura A no ser que se le añada algo ¿Pretendéis refutar algo que la ciencia admite? Sí Y pienso demostrar lo que he dicho ¿Qué es? DUNA Oh, yo la ganada DUNA DUNA A La destilaré una vez más y tendré agua absolutamente buena. Averiguaremos si el vapor de agua se transforma en tierra. Aquí tengo un poco de agua. Sigue sin haber tierra. Ha pasado un mes. Ahora veamos. ¿Podría ser eso tierra? Pues, ¿eh? ¿Lo veis? Hay tierra. Cuando el agua se evapora, se convierte en tierra. Bien. Si ese fuera el caso, el matraz debería pesar más, ¿verdad? Sí, puesto que la tierra pesa más. Pues apuesto a que el peso no ha variado. Al inicio pesaba dos libras, tres onzas, dos gros y quince granos. Ahora veamos. Esto aquí. Ya está. Y aquí ponemos dos libras, tres onzas, dos gros y quince granos. ¿Y ahora qué? Pero la tierra está ahí. Aguardad. Pesaremos el agua. ¿Os habéis convencido? Tenía yo razón. No estoy de acuerdo. El agua no se convirtió en tierra. La tierra procede del matraz. Bueno, no estoy de acuerdo. Pues haré para esto. En la naturaleza, nada se crea y nada se destruye. Todo se transforma. ¿Lo habéis comprendido, niños? Nada se crea y nada se destruye. Todo se transforma. Es uno de los grandes descubrimientos del agua. Así es el nacimiento de la química moderna. ¿Sabéis? El fuego es el gran misterio que deseo comprender. Esas llamas bailando sobre la madera y proporcionando calor es algo... ¡Oh, padre! Yo no le quiero. No le quiero. ¿Qué es lo que no quieres, pequeña mina? El conde Amerval es feo, viejo y aburrido. Muy aburrido. Pero es un conde y amigo del ministro de finanzas. Podría resultarnos útil. Marian, te presento al señor Lavoisier. Un colega mío y recaudador de impuestos, pero también un científico. Recaudador de impuestos, pero también un científico. Ahora no. Vaya. Estoy avergonzado. Perdonadme, os lo ruego. Lo siento mucho. Señor, el conde de Amerval desea veros. Una niña bellísima. Estoy encantado, absolutamente encantado. Y lo que es más, estoy dispuesto a acceder ante vuestra insistencia y acceder a esta boda. Pero señor, si no he insistido. Vamos, hija mía. Os lo ruego, perdonadla, conde. No importa. Encantadora, encantadora. Está ligeramente abrumada. Seréis condesa. Mi querido conde, habéis venido a pedir la mano de mi hija, pero ella es tan joven. Tan joven. Tan bella, tan atractiva. Sin duda, muy bella. Sí, estoy concediendo. Es un gran honor al pediros la mano de vuestra hija. Marianne, querida niña, el conde está pidiéndome tu mano. No late más deprisa tu corazón por la alegría. Por lo que puedo ver, el corazón de vuestra hija en arte como siempre. ¿Quién es este joven tan grosero? No es nadie. Antoine Leboisier, recaudador de impuestos y un simple sabio. ¿Recaudador de impuestos? ¿Os dais cuenta de que es un conde quien está pidiendo vuestra mano? ¡Todo un conde! ¡Oh, pero esperad! ¡No habrá más aspirantes! ¡Acabaré con todos ellos! Pero bueno, Leboisier, ¿qué son esos modales? Señor, tengo el honor de pediros la mano de vuestra hija. Eso es ridículo. Apenas la conocéis. Lo suficiente para amarla. Lo siento cuando late mi corazón. ¿Cómo podríais dudar entre este fantoche de poca monta y yo, el conde de Amerval, título ilustre y amigo íntimo del ministro de Hacienda? Pero si no dudo, señor, acepto de sumo grado vuestra proposición. Señor Plosig, tengo el honor de daros la bienvenida a la Academia de las Ciencias. Estamos impacientes por conocer el resultado de vuestras investigaciones. Y yo, querido Leboisier, he de conocer vuestra opinión. Aunque cuando ciertas materias se calcinan, se obtiene un aire especial. Le llamamos a esto oxígeno. En el aire hay, pues, dos tipos de aire. Demonios, no hay más aire, ya está. El flojisto se transforma en calor. Pues no, el flojisto no existe. Hay un aire que permite arder al fuego y otro que no lo hace. Observen. ¿Lo ven? Cuando se consume el aire favorable, la vela se apaga. Es porque se ha ido el flojisto. ¿Por dónde? No ha salido de la urna. Miren ahora lo que pasa con el aire bueno. Es un truco barato. No podéis negar la existencia del flojisto. Está escrito aquí. A pesar de estar escrito ahí, algunas de esas viejas ideas están equivocadas. La experimentación científica es el único medio de generar ideas nuevas. Tonterías, solo tonterías. En los años siguientes, la OASIE desarrollará una actividad de reír. Aquí tenemos un experimento agrícola. No hay nada como un campo en el que han patido las ovejas para recoger una abundante cosecha de trigo. Mirad, he hecho vallar este campo. Lo llenaremos de ovejas durante un año. La siguiente cosecha será el dobro. Una pérdida de tiempo. No, venid a echar un vistazo. Este es el experimento del año pasado. El trigo joven es el doble de grueso. La cosecha será excelente. Haceis muy bien echando un vistazo más de cerca, señor. Es algo que merece la pena. Ahí lo tenéis. Podéis comprobar que el trigo es menos grueso aquí. Se me ocurrió que una lupa del tamaño de un hombre nos permitiría separar los gases. Sí, yo también lo creo. Por orden del rey, señor Lavoisier. Él mismo. Francia os necesita. Nuestros enemigos nos amenazan y estamos faltos de pólvora para los cañones. Estoy dispuesto a ofrecerme al servicio de mi patria y mi esposa estará a mi lado. Señor Bertolet, vuestro clorato de potasio puede servir como sustituto del salitre. Creo que servirá perfectamente como pólvora para los cañones. Adelante y efectuad una prueba, señor Lavoisier. Pero cuidado, nada de explosiones. ¿Cómo se atreve a pensar que puede fabricar pólvora sin salitre? Os aconsejo que os refugiéis detrás de la barrera, señor Monnet. No se preocupe, sí que no corro ningún peligro. No se preocupe. Escucha, Marian. Al menos hay dos clases de aire. El aire vital y un aire en el que no existe la vida. Mira. Ya se ha agotado casi del todo el aire vital El ratón tiene menos energía Tal vez se haya cansado de correr Aguardo No puedo respirar y a pesar de todo hay aire Pero no es un aire respirable Ahora mira ¿Lo ves? No parece que funcione Saltar, saltar No lo comprendo De todos modos Voy a dar un triple salto Son estos cordones otra vez ¿Lo ves? Yo tenía razón A este aire vital lo voy a llamar oxígeno El oxígeno es el componente del aire que permite que arda el fuego Y que se caliente nuestro cuerpo Voy a realizar otro experimento con mi amigo Laplace ¿El matemático? Sí Una vez envuelto en fieltro el hielo no se derrite Colocaremos al conejillo de indias dentro Él hará que el hielo se derrita ¿No pensarás poner a este pobre animalito en el hielo? Se morirá No, no Lo meteremos dentro de una caja pequeña Y su cuerpo la calentará Pero su cuerpo se enfriará El oxígeno lo calentará ¿Lo ves? El hielo se ha derretido Podemos calcular el calor que ha desprendido ¿Crees que seguirá vivo? Por supuesto Pobrecito, ya está Parece tan sencillo y a pesar de todo Era realmente revolucionario, revolucionario La Guasía y Laplace habían medido el calor emitido por el cuerpo de un animal Habían calculado cuánto oxígeno había consumido E incluso Cavendish, el famoso científico inglés, confirma que el agua, el agua caballeros, no es un elemento ¿Pero de qué estáis hablando? Que el agua no es un elemento ¿Y esto qué es? Es una combinación de hidrógeno y oxígeno Demostraré mis teorías Seguidme Aquí oxígeno, aquí hidrógeno Este matlás redondo en el medio Este matlás redondo en el medio está vacío Ahora mirad Comprobadlo, señor Agua completamente pura Formada por estos dos gases ¿Tenéis sed? Nunca bebería Eso de... Prebaje Excelente Agua absolutamente pura ¿Lo comprendéis ahora? El extraordinario descubrimiento del agua sierre ¿Qué es esto que hay en este oso? ¿Eso? Es agua, salta a la vista Sí, es agua Pero también es una combinación de... Dos gases ¿Y qué gases son? Hidrógeno y... ¿Y qué, vamos, niños? Ya deberíais saber todo esto ¿Qué es lo que es? Dos partes de hidrógeno y una de oxígeno El agua es H2O Debemos desprendernos de las viejas ideas Y basar nuestro trabajo en la experimentación El flojisto no existe El aire se compone al menos de tres elementos Oxígeno, que es el aire vital Nitrógeno, que no sostiene ni la vida ni la combustión E hidrógeno, un gas muy ligero e inflamable Este globo está lleno de hidrógeno Mucho más ligero que el aire Podría levantar a un hombre del suelo Ah, tonterías, bobadas Estupideces, solo son tonterías ¿Tonterías, bobadas, señor Monnet? Venid a verlo por vos mismo Vamos, señor, demostrárselo Señor, yo os acompañaré Les demostraremos que vos tenéis razón Soledad esta cuerda, señor Así Una aventura increíble Es cierto que el hidrógeno es más ligero que el aire Auxiliar, socorro ¿De dónde venís, hijo? ¿Habéis sido enviado por el cielo? La nueva química debe reconocer a los cuerpos simples que existen en la naturaleza Azufre, hierro, carbono y oxígeno Bravo, señor Lavoisier Vuestras teorías son realmente revolucionarias Pero estaba a punto de estallar otra revolución La revolución francesa El ciudadano Lavoisier tomaría una activa parte de ella Entre las otras reformas de la revolución Es urgente proseguir con la referente a nuestro sistema De pesos y medidas Comencemos por los pesos Tenemos onzas Y doce onzas hacen una libra romana Pero dieciséis onzas son una libra parisina Entonces, ¿qué pasa con la libra de Troya? Y el grano Y el gros El escrúpulo Los pequeños puntos Escuchad Todas las medidas deben estar comprendidas en un único sistema métrico Aquí tenemos un decímetro cúbico Un decímetro cúbico de agua pesa un kilogramo Lo que equivale a mil gramos Y ese es nuestro sistema de pesos El más sencillo del mundo y el más lógico El agua se sentía interesado por todo Hizo tantas cosas que no voy a tener tiempo suficiente para hablaros de todas Y así se armonizarán todos los sistemas de medidas Ciudadano Lavoisier, la comisión de finanzas requiere vuestra presencia Todo el mundo debe contribuir al sostenimiento del Estado Las personas ricas pagarán más que las pobres Señor Lavoisier, se solicita vuestra presencia en la asamblea Cuando la gente se hace vieja y es incapaz de trabajar No se debe permitir que se las arreglen por sí solos La solidaridad nacional de... ¡Alto! La próxima vez calcularemos el consumo de oxígeno durante el ejercicio En enero de 1793, Luis XVI fue guillotirado La revolución no tardaría en escapar a todo control Ciudadanos, las sociedades ilustradas son decadentes Deben ser abolidas Lavoisier es un enemigo del pueblo y es un antiguo miembro de la tercera general Vamos, vamos, ciudadano Marat Lavoisier es un gran científico La ciencia es internacional Él trabaja por el bien del país ¿Ah? ¿Y vos? ¿Quién sois vos, ciudadano? ¿No sois también un enemigo del pueblo? El cuerpo humano obtiene su energía del oxígeno Debemos descubrir cuál es el combustible que quema este oxígeno La experimentación debería ser... El terror reinaba en Francia Centenares de personas fueron guillotinadas Fueran culpables, sospechosas o inocentes Deben morir sin piedad Ciudadanos, ¿qué? Lavoisier todavía podría prestar grandes servicios a Francia Solicito que se suspenda su ejecución Hasta que termine el trabajo que tiene entre manos No es culpable Ha servido a la nación Es un gran científico La república no necesita ni químicos ni científicos Llevad a cabo la ejecución He tenido una vida larga y bastante feliz Creo que se me echará de menos Y que mi reputación me sobrevivirá ¿Se puede pedir más? Lavoisier ¿Pero por qué, maestro? ¿Por qué? La estupidez y las locuras El hombre no tiene límites, hijos míos Todos los días veréis ejemplos de esas locuras Luchad contra ellas con toda vuestra energía Lavoisier era consciente de eso Y nos dejó un valioso legado Pensad en todo lo que desconocíamos hace tan solo 200 años Y que él descubrió para nuestro beneficio Los inventores han hecho a nuestro mundo cambiar Hoy su mirada está puesta en el espacio escenar Irán galaxias son las que también llegarán Y así progresará en su sabiduría nuestra vieja tierra Hoy cuando oyer los sufrimientos sorprenderán ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció la vida de Lavoisier? Pues que hizo muchas aportaciones Y a pesar de que lo asesinaron al final Pues él entendía que en ese momento Ellos no estaban preparados para tal avance Igual se sintió orgulloso de sus descubrimientos Sí, sí, muchas gracias Lucy por tus comentarios Efectivamente, ¿no? No sé, siempre hubo situaciones en ese momento En esa época Pues bueno, eran enemigos, ¿no? Del gobierno Pero mucha gente no llegó a comprender eso, ¿no? Pero bueno, son sus aportaciones Que de una otra manera la fecha todavía Se siguen utilizando en estos días, ¿no? ¿Alguien nos desea hacer algún comentario Respecto a la vida de este personaje? Ingenieros, ingenieras ¿Sí? ¿Lo escucho? Vayan haciendo sus respectivas anotaciones Si son tan amables Vamos a ver a otro personaje también importante De esa época Bueno, son varias épocas al final de cuentas Perdón, este, y uno de ellos Pues bueno, en este caso fue este La gociera y la química, ¿no? Que te he hecho Él tuvo una gran aportación Vamos a pasar a otro video Que en este caso tiene que ver En este caso Michael Faraday Que él tiene que ver mucho Con la parte de la electricidad ¿Sí? Vamos a ver parte de este video Para que por favor estén haciendo Sus respectivas anotaciones Y bueno, pues vamos a compartirles esa pestaña De este famosísimo personaje también Que es Michael Michael Faraday Que de hecho ahí viene el nombre De algunas unidades Que se utilizan en la parte de la electrónica Como son los faradios Para la cuestión de un elemento De un dispositivo electrónico Que tiene que ver Que se llama capacitor Y las unidades de ese capacitor Se le dan a Se le dieron en este caso En honor a él Por Sus unidades son los faradios O Faraday Así se le conoce Donde esos elementos Almacenan energía Esos botecitos Que también se le pueden llamar así Y esos capacitores Almacenan energía Y posteriormente se descargan Almacenan y se descargan Sirven como filtros Y bueno, vamos a ver ahorita Parte de esa historia De Michael Y la electricidad Voy a reproducir el video Me dicen si se escucha Y si se ve por favor ingeniero Gracias ¿Se escucha y se ve? Sí se escucha profe Ok, perfecto Entonces Hombre, muchas gracias Entonces vamos a Vamos a continuar reproduciendo Este video Relacionado a la vida De Michael Faraday Los inventores Largos caminos Y nuevos horizontes Abrimos Nos dieron lúmen y fea Su tenacidad Y su genialidad Pudimos con pano punir Investigaron la tierra Y el sistema solar Pronto inventaron Un medio de transporte ideal Y descubrieron Y descubrieron Un mundo infinitesimal A nuestro alrededor Que ya podemos verla Viendo otra vida Hoy como ayer Nuestros sonidos sorprenderán Transformarán Las utopías en realidad Los inventores Los inventores Paraguay electricidad No veo muy bien Tal vez se me haya debilitado la vista Ha sido precioso Ahora nos dirá Que los griegos inventaron Las tormentas o la electricidad No, los chinos Apuesta que fueron los chinos ¿Lo dices en serio? ¿Creéis que lo sabéis todos, verdad? No, maestro No lo sabemos Ya es suficiente, chicos Vais a echar a perder Otra historia interesante Por favor, maestro Cuéntenos la historia De acuerdo Empecemos por encender la luz Está muy oscuro ¿Quieres encender la luz? Vaya cosa ¿Eso es tan complicado? Solo hay que pulsar un botón Y se entiende la luz Está chupado Sí, eso es lo que dicen los borricos Está chupado Hasta los grandes científicos Y Einstein, el primero y principal Admitieron que la electricidad Seguía siendo una especie de enigma Para ellos En realidad nadie inventó la electricidad Se remonta al principio de los tiempos A la prehistoria Ha sido impresionante Mira, se ha incendiado el bosque En aquella época nadie pensaba Que los rayos fueran electricidad O que pudiera ser útil Pero un día hace 3.500 años Ya verán, otra vez los griegos No, los chinos A la tierra prometida Estos son los mandamientos de nuestro señor Nuestra propiedad más valiosa Los llevaremos en el arca de la alianza Tendrán que ser inscritos en piedras muy pesadas Para evitar que los roben No, amigo mío Debe ser ligero Fácil de transportar Pero hay que proteger el tesoro que contiene ¿Qué vas a hacer? Ya lo veréis Oro puro Lo utilizaremos para forrar el exterior y el interior del arca Porque el interior nadie podrá verlo Para protegerlo Ahora podremos dormir profundamente Los sabreos están dormidos Su tesoro está allí Dentro de aquella caja Un gran tesoro Dijo No hagas ruido Asombroso, Moisés ¿Cómo lo has hecho? Es un misterio que los hombres comprenderán dentro de mucho tiempo Cuidado, Moisés Es peligroso Míralos Solo aquellos con intenciones impuras son atacados No corremos ningún peligro ¿Es eso cierto, maestro? ¿De verdad ocurrió de esa forma? ¿Es magia? ¿Es electricidad? ¿Es que los hebreos conocían la electricidad? Los antiguos sabían muchas cosas Moisés solo había inventado el condensador Que producía una descarga eléctrica Quien tocase el arca sagrada ¿Y cómo es que no le afectaba a Moisés? Porque tenía una masa ¿Una masa? No, no es cierto Sí, sí, sí lo es Acordaos de los hilos dorados de su túnica sagrada Tocaron el suelo Los chinos estaban familiarizados con la aguja magnética Y fueron los primeros en utilizar la brújula Siempre en la misma dirección Esa podría resultar útil para determinar la posición durante el viaje Voy por esa dirección ¿Y yo por aquella? ¿Me llevo la brújula? No, la necesito en mi Un inglés, Francis Haukesby Inventó la primera lámpara de mercurio No tardó en ser olvidada Un holandés, Peter Maskenbrook Descubrió la botella de lit Que podía contener una descarga eléctrica Un francés, el Habanole Inventó toda clase de juegos Estoy a punto de cargar la bola con electricidad Muy bien, ya está Ahora haré que la electricidad pase A esta cadena de hierro En América, Renjamín Franklin también estudiaba la electricidad Estoy seguro de que ahora sucede Ya verás Ahora sé que las tormentas son electricidad También sé cómo proteger las casas de las tormentas En Rusia, un científico oyó hablar del pararrayos de Franklin Eso es el pararrayos de Franklin Pero, profesor Reichman Eso no está bien No te digas ¿Cómo vas a saberlo? Tú no eres científico Lo sé, maestro Es solo Que se ha olvidado de la masa, profesor El profesor Reichman murió instantáneamente Este acidente se ayuda a entender por qué hay que tener tomas de tierra Esperad, que os lo voy a enseñar No, esto es mi almuerzo Aquí está Mira La corriente pasa a través de estas dos clavijas Pero esta Está conectada a tierra Para que no corramos el riesgo de ser golpeados por los rayos Creo que lo hemos comprendido ¿Pero cómo funciona? Es bastante sencillo Como demostraría Faraday bastante tiempo después La tierra entera es una masa electromagnética El suelo conduce una carga negativa Encima hay una capa de aire seco La troposfera Que contiene fundamentalmente cargas positivas ¡Hejú! ¡Hejú! Una nube de tormenta acumula cargas positivas de arriba y cargas negativas subterráneas. Y el encuentro único de estos millones de elementos provocará un estallido de trueno. En Bolonia, Italia, un hombre llamado Galvani también estaba interesado en la electricidad. ¿Qué estás haciendo, Lucy? Un caldo de ranas, señor. Ah, muy bien. ¿Qué ocurre, Lucy? Las ranas se han movido, señor. Debes estar soñando. Estas ranas están muertas. ¡Mire, se ha muerto! ¡Vamos! Y se mueven cada vez que usted quiera su máquina, señor Galvani. Qué extraño. Ve y dale una vuelta. Yo me quedaré mirando. ¡Vamos, vamos! No, señor Galvani. Su experimento es del máximo interés, pero no creo que las ranas amacenen su propia electricidad animal. Los dos metales diferentes trabajan en la pata de la raga. ¡Se lo demostraré! Un trozo de cobre, un trozo de zinc, uno de paño húmedo, uno de cobre, uno de zinc, un paño húmedo y un trozo de zinc. ¡Ya está! Sí, niños. Volta acababa de inventar la pira eléctrica, uno de los inventos más grandes de la humanidad. Uno que usamos todos los días sin ni siquiera darnos cuenta. Para mí, propósitos diferentes. ¿Eh? ¿Qué es lo que pasa? Yo también estoy realizando un experimento. Relámpagos, brújulas, ancas de ranas que se encogen. Todo eso era la electricidad. Pero nadie sabía todavía qué era en realidad ni cómo utilizarla. Pero aquí entra un joven inglés, Michael Faraday. Muy bien, Michael. Por hoy hemos terminado. Esto es todo lo que tenemos para cenar. Son tiempos difíciles, niños. Señor Ribó, mi hijo Michael es un muchacho honrado y trabajador. Sabe leer e incluso contar un poco. Podría serle de gran ayuda. Me gusta. Lo cogeré durante un periodo de prueba. Para empezar, puedes entregar los periódicos. Este es tu trabajo para hoy, muchacho. Eso es todo. No es mucho trabajo. Sí que lo es, jovencito. Mira, yo no vendo mis periódicos. Los alquilo. Así que escucha. Le llevarás el primero al señor White. Y mientras lo lee, le llevarás el segundo al señor Black. Y el tercero al señor Tyne. Le llevarás el cuarto al señor Roll. Y cuando pase, recoges el que le dejaste al señor White y se lo entregas a la señora Black. y se lo hagan. No lo harás, señor. Vuelve más tarde. No he terminado. Eres un chico trabajador, Michael. Te voy a formar como aprendiz de encuadernador. Tenemos que hacer encuadernaciones nuevas para estas enciclopedias. Son libros importantes. Bien, Michael. ¿Has terminado las encuadernaciones? Lo siento, señor. Por casualidad me topé con un artículo sobre la electricidad. Parece que es una especie de vibración. Como el calor. Creo que nadie ha comprendido todavía lo que es realmente. ¿Y tú lo entiendes mejor? No, pero puedo intentarlo. Escucha, Michael. Puedes leer todos los libros que encuentres interesantes, pero tendrás que quedarte hasta tarde para terminar el trabajo. Oh, sí, señor. Gracias, señor. Conferencia pública por el científico Sir Humphrey Davy. Se realizarán demostraciones. Vamos, chico. No hay necesidad de empujarme. De todos modos, no entenderías nada. Le aseguro que lo entenderé tanto como usted, señor. La electricidad es un fenómeno extraordinario. Observen. Todo eso es misterioso. Pero mis experimentos profundizarán en el conocimiento del fenómeno. No. No lo veo nada. Dios mío, no veo nada. Sí. Las notas que me envió son relevantes. Bien joven, así que quiere ser científico Ya lo creo que sí, señor Le advierto que el trabajo es ingrato y el salario bajo ¿Persiste en ello? Sí, señor Pues en ese caso le someteré a un periodo de prueba Le pagaré una guinea a la semana Le dejaré una habitación encima del laboratorio Y le proporcionaré delantales y velas Empezará mañana Vamos a trabajar con tricloruro de nitrógeno E intentaremos desintegrar este cuerpo Póngase la máscara Prepararemos una pequeña cantidad de tricloruro Ahora mezclo lentamente ¡Muy lentamente! Cuidado que voy a realizar la mezcla Ponga el tubo ahí abajo Esta vez lo conseguiremos Emplearemos grandes cantidades Muy bien, señor Esos incidentes no les impedirán viajar 1814 Italia Arroba Aquí tenemos unos peces Estos peces crean electricidad ¿Me permite? ¡Graciosos! Muy graciosos Las estudiaremos, señor Faraday 1820 Dinamarca Un científico hostel Realizará un experimento Que cambiará el curso de la vida de Faraday Y que afectará al resto de la humanidad Existe una relación entre el magnetismo y la electricidad Fíjense en esta brújula Señala al norte Si la vuelvo con un dedo Siempre volverá a apuntar al norte Pero si la acerco a una corriente eléctrica La buja se desvía Lo veo Está girando Cuanto más cerca está el cable de la buja Más se va alejando esta del norte ¿Y si la electricidad y el magnetismo Fueran dos expresiones de una única fuerza? Sí Esa podrá ser la respuesta Dios mío Se me ha hecho tarde Señor Faraday ¿Se da cuenta de la hora que es? Lo siento muchísimo, señor Barnard Me he entretenido con mi trabajo Le esperamos a las cinco en punto Mi hija Sara se siente tremendamente Cinco en punto Mi hija Sara se siente tremendamente molesta Bien, pase usted Dile al señor Faraday que no deseo verlo ni hablar con él Mi hermana Sara me ha pedido que le diga que él se siente tremendamente molesta Bien, pase usted Ahí se da cuenta de la hora que es Le esperamos a las cinco en punto Mi hija Sara se siente tremendamente Cinco en punto Mi hija Sara se siente tremendamente molesta Bien, pase usted Dile al señor Faraday que no deseo verlo ni hablar con él Mi hermana Sara me ha pedido que le diga que él se siente Sí, lo he oído Señorita Sara, le ruego que me perdone Eduard, he dicho que no deseo hablar con el señor Faraday Ella dice La atracción del amor es similar a la de una brújula Hay una infista Discúlpenme Es importante, debo irme Los científicos son los ignorantes en la referencia Coloco un imán en un recipiente lleno de mercurio en posición vertical Un cable eléctrico insertado en un corcho para que flote El otro cable aquí en el mercurio Y conecto los cables con una batería eléctrica Da vueltas y vuelve Michael, la acción está casi lista Reaccionan unas con otras Creo que un poquito se te ha pasado el video, eh Da vueltas y vueltas Un cable aquí en el mercurio Coloco un imán en un recipiente Los científicos son los ignorantes en la referencia Sí Coloco un imán en un recipiente lleno de mercurio en posición vertical Un cable eléctrico insertado en un corcho para que flote El otro cable aquí en el mercurio Y conecto los cables a una batería eléctrica Da vueltas y vueltas Da vueltas, da vueltas Es un imán También puedo hacerlo sin él porque la Tierra entera es un imán Eso se debe a que el mundo está lleno de corrientes eléctricas y magnéticas Que reaccionan unas con otras Fuerzas electromagnéticas ¡Un imán en todos! Michael, la cena está casi lista Espera, tengo una idea Ven, me gustaría enseñarte una cosa Pero la cena... Solo serán unos minutos Ven, ven Sí, ya me lo habías enseñado Pero escucha Si la electricidad produce movimiento Entonces movimiento debería producir electricidad Ahora mueve la manivela Por favor Es maravilloso, Michael Es maravilloso, Michael Y tan bonito ¿Cómo lo has hecho? Te lo explicaré Te lo explicaré Mira Se me va a quemar la cena Luego me lo explicas ¿Sabes? Estas son líneas de fuerza Que no hay ni fricción ni contacto Lo que tenemos aquí no es electricidad estática Pero el movimiento del imán crea un campo de fuerza que produce esta electricidad Mi joven Michael ¿De verdad cree usted que, careciendo de la más mínima formación científica Y sin tener conocimientos de matemáticas Puede realizar un descubrimiento como este? ¿Pero por qué? ¿Por qué hace esto, mi maestro? ¡Es mi idea! ¡Él me la ha robado! Sí, eso es algo que estoy dispuesto a creer En cualquier caso, es una máquina que produce electricidad Señores, ¿me podrían explicar cómo funciona? ¡Señores! La Tierra entera es un campo eléctrico y magnético La brújula lo demuestra al señalar hacia el norte Los relámpagos consisten en un intercambio de electricidad al conectar las nubes a la Tierra Creo que existen partículas en movimiento Los he llamado iones ¿Partículas, iones, tonterías sin fundamento? La fricción extrae partículas eléctricas del ámbar ¿Qué hace por recuperarlas o por encontrar otras? Las atrae Las partículas forman campos en el aire en todas partes Pueden pasar a través de este cable de cobre ¿Qué ocurre? ¿Por qué vamos a todo a mechar? Somos iones Todos juntos formamos una corriente eléctrica Somos iones negativos, chicos ¿Por qué? ¿Es que hay otros? Sí, iones positivos, chicas ¿Y qué hacen las chicas? Lo mismo que nosotros, pero viajando en dirección apuesta Allí, mira ¡Qué divertido! ¿Y no nos encontramos nunca? Sí, a veces Pero cuidado con el silbido Cuidado, agarraos fuerte Que creo que estamos a punto de encontrarnos con las chicas ¡Atención, atención! ¡Atención, atención! Ya lo tengo He descubierto cómo inducir una corriente eléctrica Sí, no parece tan importante Pero este disco, girando a través de las líneas de fuerza de un imán Es uno de los grandes inventos de este siglo La primera dinamo que nos trataría es enseguida por otras Sí, maestro Hemos entendido todo eso de que la electricidad produce luz ¿Pero qué es la electricidad exactamente? Para hacerlo sencillo, digamos que es una energía que es parte de la materia Y que contiene partículas que se repelen o atraen entre sí Eso es lo que pasó con los iones que visteis antes Ahora examinemos los dos imanes La electricidad también es la hermana gemela de los truenos y los relámpagos Pero una vez atrapada necesita un conductor Maestro, ¿cómo son de grandes esos iones? Un millón de iones, ¿os los podéis imaginar? Sí, pero no Y un millón de veces, ¿un millón? ¿Todavía me seguís? ¡No! 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 Pues un millón de millones de iones es como una diminuta cabeza de alfiler Pero son tan pequeños Sí, lo son, sí, sí ¿A qué velocidad pueden moverse? No más de prisa que la velocidad de la luz 300 kilómetros por segundo La distancia que separa la Tierra de la Luna La electricidad, para seros sinceros Nadie la comprende demasiado bien Ni siquiera yo Así que prefiero deciros que es algo sobrenatural Una fuerza divina que el hombre ha liberado de la materia Sí, Faraday puso punto y final al universo de Newton A los cuerpos y objetos que se atraigan entre sí El mundo se convertirá en un campo de fuerzas produciendo electricidad Tenemos que darle las gracias por la energía eléctrica Sin ella no podríamos disfrutar del mundo tal y como lo conocemos Así que, ¿nos parece que Michael Faraday, aquel hijo de un herrero ignorante ¿Se merece un sonoro aplauso? Los inventores han hecho a nuestro mundo cambiar Hoy nos han mirado hasta puesta en el despacho escena Irán ganar sesonas que también llegarán Y así profesará en su sabiduría nuestra vieja Tierra Hoy como ayer, nuestro señor no se sorprenderá Transformará en su copia sin realidad Los inventores Los inventores Ok, ingenieros ¿Qué les pareció todo esto? ¿Qué opinan ingenieros e ingenieras de estos temas? ¿Sí conocían a Michael Faraday? Sí ¿Ya también han escuchado de él? Sí, profesor Fue mi vecino, bueno, es mi vecino todavía, ¿no? No, no es cierto No, para nada Pero, como pueden ver Fíjense que fue una persona que de una u otra manera no tenía conocimientos Como otros científicos, ¿no? Él simplemente fue aprendiendo de forma empírica Leyendo, leyendo y haciendo relación con una cosa, con otra Entonces fue un personaje que de una u otra manera sin tener conocimientos En el área de matemáticas, física O sea, ser un científico como tal Él se formó Y aún así, pues su ímpetu, su deseo de crecer y de desarrollar cosas nuevas Lo logró hacer algo que a la fecha Pues como ustedes pueden ver Muchas de sus aplicaciones las tenemos todos los días En los motores de las licuadoras, en la transmisión de energía, en la generación Distribución de la energía eléctrica De ahí viene la energía amairomotriz Que mueve una turbina, un motor La energía, en este caso, del vapor Que también genera, hace que se muevan determinadas turbinas, generadores Y pues energía de electricidad Y bueno, en gran cantidad de ejemplos que podemos hablar Sobre la generación de electricidad Distribución y transmisión de la energía eléctrica Que en nuestros días es vital importancia Si no tenemos energía Pues muchas cosas con las que contamos en la actualidad Pues la verdad no funcionarían Entonces ahí está la aportación de uno de esos grandes científicos Y de uno de esos experimentos, por llamarlo cruciales Porque sin él, pues no hubiéramos tenido Lo que, como les comentaba nuevamente Lo que tenemos ahora, ¿no? La transmisión de las señales Bueno, muchos, muchos ejemplos ¿Qué les ha parecido? Muy bonito Divertido Sí, ¿verdad? Sí, es divertido Entonces yo creo que la ciencia debería ser así, ¿no? Que fuese divertida para poderla comprender Y entender un poquito más Pero ocasiones que a veces es difícil o complicado Poder darle a entender, ¿no? Y otra cosa que también mencionan Que hay cargas positivas y hay cargas negativas Entonces ahí lo dan a entender Que es, unos son mujeres y otros son hombres Entonces al tener contacto Pues hay una reacción, ¿no? Y en la actualidad, pues ustedes lo pueden ver Cuando en su momento hay lluvias Entonces ahí hay truenos, relámpagos Y todo eso se genera A través de ese choque de esas dos energías Tanto positivas como negativas Que existen en nuestra atmósfera Y en nuestro medio ambiente, ¿no? Entonces, pues ahí una de esas cosas Que son importantes, ¿no? Dentro de la física Bueno, creo que todavía nos alcanza el tiempo Podemos ver otro video ¿Qué les parece? ¿Nos vemos? ¿Sí? Vamos a ver otro personaje Que también en su momento fue Bueno, de hecho a la fecha también es importante Que se llama Isaac Newton, ¿no? Déjenme ver Isaac Newton ¿Dónde está Isaac? Isaac Newton, vamos a verlo, ¿no? Isaac Newton Que les comparto la pantalla Nos va a faltar ver Alberto Einstein Bueno, ese ya lo podemos ver con su bebida calma, ¿no? Entonces vamos a ver Alberto ¿Dónde estás Alberto? Alberto Einstein ¿Dónde estás Alberto? ¿Dónde está Alberto? Los inventores No encuentro Alberto, hombre No quiere salir a Aquí ya está Alberto Les presento con ustedes Alberto Bueno, vamos a ver el apartado de Alberto Les voy a compartir el vínculo a través del chat Del grupo Aquí está Ya se los compartí Y bueno, comenzamos con el video Y me dicen Voy a reproducirlos si se escucha Y si se oye, por favor Perdón, si se ve y se escucha Si se ve y se escucha Sí, profe Este video es de Isaac Newton o de Albert Einstein? De Newton De Newton De Albert Newton Ah, no, bueno, sí me confundí Es Isaac Newton y el otro es Albert Einstein Sí, gracias Gracias por tu pregunta Ya me hiciste recordar Y estoy diciendo los nombres al revés, ¿verdad? Sí, por eso le preguntaba Sí, que era este Alberto Newton Einstein Einstein No me van a regañar Bueno, es Bueno, es En este caso Isaac Newton Va A ellos tenemos que agradecer lo que somos hoy Por el ladillo, la rueda, el velar, el veloj Y su imaginación, la civilización, comenzó Los inventores supieron nuestro tiempo medir Largos caminos y nuevos horizontes abrir Nos dieron luz, me diré, a su tenacidad Y su semialidad pudimos comparcir Investigaron la guerra y el sistema solar Pronto inventaron un medio de transporte ideal Y descubrieron un mundo infinitesimal A tu alrededor que ya podemos ver la pierna Y una vida hoy como ayer Con sus inventos sorprenderán Transformarán las utopías en realidad Los inventores Los inventores Satellite reparado Pueden reanudarse las transmisiones Todo en orden Extraordinario, fantástico Imaginaos niños Ese astronauta está flotando en el espacio A miles de kilómetros por encima de nuestras cabezas Gracias a ese estérite Podemos ver y escuchar acontecimientos Y a las personas de todo el planeta Y además ¿Qué es lo que se llama desde Sydney, Australia? ¿Quién desea hablar? ¿La pastelería Softdug? No, no, no es aquí No tengo pasteles de chocolate Ni tampoco bollos Le aconsejo que compruebe el número Es que esto parece una pastelería Es extraordinario Acabo de recibir una llamada desde Australia Mediante un satélite repetidor Mundo Progreso Y todo esto gracias a genios Que nos han permitido comprender nuestro universo Y conquistar el espacio Todo eso para equivocarse de número El espacio El universo es tan enorme Es tan misterioso Díganos, maestro ¿Cómo aprendimos a conocerlo mejor? Sí, cuéntanoslo ¿Recordáis a Galileo? Galileo había demostrado que la Tierra Y los demás planetas giran alrededor del Sol El mismo año de su muerte Nació Isaac Newton Uno de los mayores inventores de todos los tiempos Maestro, usted es el más grande de los estudiosos ¿Lo sabe todo? Sí, es cierto que sé muchas cosas Las aprendí Pero otros hombres las inventaron a lo largo de los siglos Solo debéis esperar y ver Aprender es algo apasionante Apasionante Pero Isaac Newton Fue un verdadero inventor Incluso cuando solo era un niño pequeño Así que mirad y comprenderéis Isaac, ¿dónde estás Isaac? La madre de Newton pensaba Que de mayor llegaría a ser un buen granjero Pero al chico no le interesaban las ovejas Tenía muchas otras cosas en la cabeza El nivel de enciende hay intervalos regulares Así que podemos medir el tiempo Ahora veamos A ver A ver, a ver Voy a fabricar un reloj ¿Un reloj? Nunca funcionará No me hagas reír Nadie impide que te rías Aquí está mi reloj Son las tres en punto Espera y verás Si crees que no tengo nada mejor que hacer Vamos Isaac, ya son las cinco ¿Dónde está el rebaño? Si, es cierto Mi reloj indica que son las cinco Las ovejas, Isaac Deben de estar por aquí Voy a buscarlas Su reloj funciona de verdad Es muy ingenioso Va, yo también podría haberlo hecho No es tan ingenioso Isaac, ¿dónde están las ovejas? ¿Las ovejas? No me he dado cuenta Han debido de extraviarse ¿Quieres saber dónde están las ovejas? Mira Justo donde está la cometa ¿Quieres llevar este saco al mercado, por favor? Ten cuidado Pesa mucho Quieto ¡Ahhh! 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 ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Ahhh! 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 ¡No! 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 Vamos a ver quién... Isaac Newton, dígame, ¿en qué año se descubrió América? No estoy muy seguro, señor. En 1492, señor. Bien. En cuanto a usted, Newton debería aprenderse las lecciones en vez de ponerse a soñar detrás de su pupitre. Espera y verás. No has debido hacer eso. Ah, eres una nena, seguro. ¡No! 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 Newton es bajito, pero sabe defenderse. Acaban de aprender que la fuerza de un choque es proporcional a la masa de los cuerpos y a la velocidad que llevan en el momento de la colisión. Supongo que tienes razón. Dígame el teorema de Pitágoras. Pues... Isaac Newton El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los otros lados, señor Jinkgold El cuadrado de A más B es igual a... El cuadrado de A más B es igual a... Bueno, A más B... Isaac Newton Dos veces A más dos veces B es igual a dos veces A multiplicado por B Señor Isaac Newton Ha sido usted admitido en el Trinity College de Capris Es un raro honor para el hijo de un granjero Pero tendrá que trabajar para ganarse la vida Sí, señor Tengo hambre, puedes comerte mis sobras Enhorabuena, señor Newton Es usted un matemático notable Los demás solo se merecen los restos En lo que usted respecta, señor A mí sí que me queda algo para usted En 1665, una terrible enfermedad La peste negra asoló lo antes Es que, por aquella época, era una de las mayores ciudades del mundo Es mi hijo, mi único hijo Mi marido, maldita plaga Estamos pagando por nuestros pecados Es un castigo de Dios ¿Qué va a ser de nosotros? Alejaos, estáis infectados con la plaga Eso es una amenaza para todos Alejaos ¿A dónde vamos a ir? Podéis ir al campo, a los bosques Es igual, estáis condenados Amigos míos, amenaza de la plaga es demasiado grande El Trinity College va a cerrar hasta que se termine la epidemia Recemos al señor ¿A dónde irás tú? A la granja de mi madre ¿Por qué no vienes a nuestro castillo? Hay espacio de sobra Lo pasaremos en grande No, no, gracias Prefiero regresar a casa Tengo unas cuantas ideas Quiero reflexionar en paz Durante aquel año la peste negra se cobraría 70.000 víctimas solo en Londres Parece que ha estado lloviendo Rojo, naranja, amarillo, verde, azul ¿Qué bonito? ¿Qué es? Un prisma de cristal, hermanita Cuando los rayos de la luz lo atraviesan, se refractan ¿Refractan? Te lo voy a enseñar Dime, ¿por qué haces un agujero? Ya lo verás Creo que la luz del sol se compone de rayos de diferentes colores Y que un prisma puede separarlos Mira, los colores del arco iris Ahora estoy seguro de que cada color es inseparable Aquí tienes, por encima de todo no te muevas ¿Ves? Este rojo es un color puro No se divide en colores diferentes Ahora vamos a hacer otra cosa Muy bien, coloca el prisma aquí abajo Espera Ahora, si junto a estos colores, debería obtener de nuevo una luz blanca Muy bien ¡Oh! Dios mío, ¿qué te ocurre, Isaac? ¿Estás enfermo? ¿Por qué me preguntas eso? Mírate a ti mismo Es la luz blanca dividiéndose en luces de colores Isaac, siempre estás haciendo algo raro ¡Qué aburrido! ¿Para qué sirve todo esto? Lo azul es azul Y lo amarillo es amarillo Si no te callas, no tardaré en verlo todo rojo Son tan fascinantes estos descubrimientos de Newton Y tan bonitos Cada uno podemos hacer nuestro propio arco iris Isaac, mira esta manzana en la copa del árbol Parece como si la luna estuviera pegada a la manzana Todo lo que está privado de soporte debe caer La manzana ha caído Pero la luna no se cae ¿Por qué? Porque está allá arriba, en el cielo, junto a las estrellas Esa no es la razón Es porque está muy, muy lejos No, no, debe de haber otro motivo Lo averiguarás, Isaac Estoy segura de que lo averiguarás Sí, la luna sí que se cae De lo contrario desaparecería en el infinito Se cae hacia la Tierra indefinidamente Pero siempre a la misma distancia El centro de la Tierra, que ha traído a la manzana hacia sí Está a 6.400 kilómetros de distancia, más o menos La luna está a unos 380.000 kilómetros de distancia Por lo tanto, debería tener una aceleración 3.600 veces mayor que la de la manzana Si supiera la longitud exacta del radio de la Tierra Sí, tiene que ser eso Todos los cuerpos en una órbita se atraen entre sí en proporción a su masa Y en una relación inversa con el cuadrado de su distancia ¿Os dais cuenta, jovencitos, era la ley de la gravedad? ¿Qué significa eso? Como puedes ver, esto es un imán y atrae al hierro Ahora observa atentamente ¿Lo ves? El imán no atrae a los clavos ¿Podéis decirme por qué? Porque está demasiado lejos Precisamente Ahora lo voy a acercar un poco La ley de la gravedad es parecida a lo de los clavos y el imán Cuanto más alejados estén los clavos del imán Más débil será la atracción que el último ejerza sobre ellos ¿Entendido? Pero, ¿por qué no cae la luna sobre la Tierra? La Tierra es mucho, mucho más grande Así que tiene que ser muy, muy fuerte la atracción que ejerce sobre la luna Muy buena pregunta Para ser sincero, la luna sí que cae tal y como demostró Newton Cae hacia la Tierra, pero otra fuerza la sujeta La fuerza centrífuga Mira, la luna al igual que esta pequeña canica Gira alrededor de mi mano que es la Tierra La cuerda es como la gravedad Atrae a la canica hacia la Tierra La fuerza centrífuga del movimiento Empuja a la canica hacia el exterior Las fuerzas centrífuga y de gravedad Se compensan Así es como los planetas giran alrededor del Sol Y la luna alrededor de la Tierra Antes de Newton nadie se había planteado nunca Que sin la fuerza centrífuga La luna caería sobre la Tierra ¿Qué cosa? La luna cuelga de una cuerda para no caerse Muy listo Solo he utilizado la cuerda para ayudar a los zoquetes como tú a comprender Eso es Así es como giran todos los planetas alrededor del Sol El sistema de Newton no funciona Está pasado de moda Ya os hemos dicho que la gravedad no necesita cuerdas, zoquetes ¡Fuego! 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 ¡Pero no! ¡Más de diez mil casas quedarían reducidas a temidas Pasarían muchos años antes de que fuera reconstruida la ciudad Pero con el final de la peste, el Trinity College abriría sus puertas una vez más. Entre otros inventos, Newton encontraría tiempo para descubrir el telescopio moderno. Con sólo 27 años sería nombrado profesor de matemáticas en la famosa Universidad de Cambridge. Para entonces ya habría realizado casi todos sus principales descubrimientos. Por lo tanto, puedo decirles que nuestra Tierra no es una esfera perfecta, sino que está aplanada en los polos como una mandarina. Que la Luna atrae a la Tierra con la misma fuerza con que la Tierra atrae a la Luna. Además, cualquier fuerza ejercida por un cuerpo sobre otro cuerpo provoca una reacción igual y opuesta por parte del último. La velocidad de desplazamiento de un cuerpo... Ese es precisamente el principio que será aplicado unos pocos siglos más tarde a los reactores. Hay que ver. Es proporcional a la fuerza que le fue imprimida al principio. Una bala que haya sido lanzada podría seguir su curso indefinidamente si la fricción no la detuviera. Estoy seguro de que si dispusiéramos de un cañón suficientemente potente para lanzar un cuerpo al espacio a determinada altura y a cierta velocidad, el cuerpo no caería, sino que permanecería en órbita como la Luna. Ahí lo tenéis, ¿lo habéis oído? Esa es la teoría de la colocación de un satélite en órbita tres siglos por delante del tiempo. ¿Es asombroso? En la Luna el hombre se siente tan ligero, tan ligero que casi podría volar. ¿Y por qué se siente tan ligero? Porque se ha quedado más delgado, no había comida en la cápsula espacial. Porque la Luna es más pequeña y ligera que la Tierra, la fuerza de gravedad es más débil. Efectivamente. Entonces, en un planeta más grande como Saturno, ¿podría ser cierto lo contrario? Imaginaos, Saturno es cien veces más grande que la Tierra, allí nos sentiríamos mucho más pesados. Cuidado, maestro, se va a hacer daño. Supongo que Newton debió de tener muchos admiradores después de descubrir tantas cosas extraordinarias. Pues no, no demasiados. Puede que os hayáis fijado que ninguno de nuestros grandes inventores fue aceptado por sus contemporáneos sin amargas críticas. Newton guarda los resultados de su trabajo para sí mismo. Maestro, estas hojas contienen verdaderos monumentos del conocimiento. Es necesario que lo publique usted todo. Es usted, joven, y está lleno de entusiasmo, señor Halley. Eso está bien. Pero, por mi parte, me siento inseguro de todo. Mis cálculos son aproximados. Sin la longitud exacta del radio de la Tierra, nada es seguro, nada es preciso. Por Júpiter, un cometa. Halley. Vamos, Halley, no debe confundir los patos salvajes con los cometas. Pero, señor, le aseguro, un pequeño astrónomo como usted no puede afirmar que ha descubierto nada. Es un cometa. Es un cometa con su cola de polvo brillante. Cometa, Halley. Así que mi buen amigo ha descubierto un cometa. Enhorabuena. Muy bien. Le felicito. Sí, maestro. Y su órbita corresponde precisamente con su ley universal de la gravedad. Es usted un genio, maestro. Debe publicar su trabajo. No sé cómo me ven los demás. Pero para mí, no soy más que un niño pequeño a la orilla de un océano desconocido. Maestro, no hay tiempo que perder. En la sociedad real, el señor Hucca ha asegurado haber descubierto las leyes de la gravedad. ¿Se puede imaginar una cosa así? No, no queda tiempo. Yo le ayudaré. Insigia. Sí, esta ley de la atracción universal, su mecanismo es sorprendente. Pero su física deja mucho que desear. Newton me ha robado mi hipótesis sobre la gravedad. No hay necesidad de enfadarse tanto, señor Hucca. De todos modos, esa teoría es estúpida. Si fuera cierta, la gente estaría flotando por todas partes. ¿Qué opina mi colega el señor Leibniz? Newton ha plagiado mis trabajos sobre el cálculo infinitesimal. De todas formas, esa teoría de la gravedad es totalmente absurda. ¿Qué piensa usted, señor Higgins? Así es como le trataron los grandes estudiosos. ¿Huc? ¿Higgins? ¿Leibniz? ¿Y cómo reaccionó Newton? Newton, como siempre, estaba lleno de ideas y se puso a explorar muchas áreas. La resistencia del aire, los proyectiles, impactos, la política, el péndulo, la propagación del sonido, el equilibrio de los líquidos. Mil y una cosas, os lo aseguro. Meteorología, teología, química, alquimia. No, 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 no. Sí, estaba profundamente interesado en la alquimia. También empezó a interesarse por el dinero e incluso se convirtió en el director de la fábrica de moneda de Londres. Sus proezas contra los falsificadores fueron famosas. Isaac Newton, ha sido usted elegido presidente de la sociedad real. Recuerde que el protocolo es muy escrito. Ahora adelante. Música Hasta ahora, nadie había aportado tanto a la ciencia como usted. Es un honor para nos conocerle a Isaac Newton. Nos, le nombramos caballero de... Todo lo que nos enseñó Newton hace más de tres siglos sigue siendo cierto. Ha enriquecido considerablemente nuestro conocimiento y sus leyes del mecanismo universal dieron luz a la tecnología moderna. Todo eso empleando las matemáticas, una cierta forma de pensar, inteligencia. Nadie lo ha hecho mejor que él, nadie desde entonces. Maestro, no se olvida de alguien. Sí, sí, desde luego. Einstein, después llegaría Einstein. También él cambiaría el mundo dentro de su cabeza. Será una historia fascinante. Espera. Y lo veréis, lo veréis. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció, ingenieros, ingenieras? Que conocí muchas áreas. Sí, ¿verdad? Impresionante todo lo que ellos hicieron, ¿no? La verdad, mi respeto para todas esas personas siempre haciendo aportaciones a la ciencia. O sea, qué bonito. Entonces son cosas muy agradables. Bueno, pues entonces vamos a dejar hasta aquí parte de esta, de esta, de esas, esos personajes que acabamos de ver el día de hoy. Entonces, por favor, hagan sus respectivas anotaciones. Ya les compartí a través de, de, del chat, de, del grupo de, de la clase de Física y Fundamentos de Física. Ya les compartí el chat para que, por favor, si son tan amables, ahí repitan los videos, analícenlos, chequenlos. Y para que me entreguen su resumen el próximo miércoles, voy a hacer una carpeta, ya no ahorita, pero en el transcurso de los días, para que me hagan favor de subir sus resúmenes. Lo pueden hacer en un solo resumen, este, lo que hayan observado sobre cada uno de estos personajes. ¿Sale? Entonces, este, vamos a dejar la sesión el día de hoy. ¿Alguna pregunta que quieran hacer, estimados ingenieros, ingenieras, respecto a estos temas? No, profe, tú. No, profe. ¿No? Ok. Todo bien. No, pues muchas gracias entonces por, por haber atendido esta clase el día de hoy. Yo también aprendí muchas cosas y nos falta por aprender, uff, muchísimas más, ¿no? Bueno, pues no me queda más que agradecerles, gracias por su tiempo, por permitirme ser su, ser su maestro. Y bueno, cualquier cosa, estamos en comunicación. Creo que ya habíamos generado un, un grupo, ¿verdad? De, en el WhatsApp, si no más recuerdo. Creo que sí, ¿verdad? Sí, pero sí, pero sí lo tenemos. Ah, pues igualmente, también estamos allí en comunicación a través de ese medio. Y bueno, no me queda más que agradecerles, que tengan bonita tarde, buen provecho. Y estamos en comunicación. Nos vemos el próximo viernes, por favor. Cuídense. Y también cuídense a toda su familia, por favor, Sote. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Luego, nos prometo. Igualmente. Gracias a ustedes. Gracias, buen día. Gracias, profe. Buen día. Cuídense mucho, por favor. Gracias.